Este mensaje, confirmación y evidencia, fue predicado por el hermano William Marion Branham en un servicio en la noche del día 21 de junio de 1962 en Southgate, California, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Gracias hermano Roy. Buenas noches amigos, permanezcamos de pie por un momento para orar, inclinemos nuestros rostros ahora en su presencia. Bondadoso Padre Celestial, mientras venimos esta noche otra vez en esta ocasión solemne para hablar a tu pueblo. Comprendemos la gran necesidad de la hora y nosotros comprendemos la posibilidad de un gran derramamiento del Espíritu. Si nosotros solo lo podemos abordar de la manera correcta, así que venimos en el nombre de Jesús para pedir misericordia. Y luego Padre, comprendemos que otra vez esta noche tenemos delante de nosotros la compra de la sangre de Jesús y cómo debemos manejar esto. Y es un trabajo demasiado grande para un ser humano. Así que pedimos Señor que tú permitas que el Espíritu Santo venga ahora y nos ministre y nos dé las cosas de las cuales tenemos necesidad. Y si nuestros deseos son tu voluntad Señor, pedimos que tú derrames sobre nosotros nuestros deseos esta noche en su misericordia. Sana al enfermo, salva al perdido, haz cómodo al incómodo y date a conocer tú mismo entre nosotros. Y que tú hagas algo esta noche para nosotros Señor, una cosa especial. Sabemos que viniendo un día, como después de la gran resurrección, las mujeres habían regresado de la tumba y estaban diciendo que Él había resucitado. Y luego Simón vino y dijo que Él había resucitado. Y dos iban en camino a Emaús. Y un extranjero salió y habló con ellos por toda su jornada. Y al fin del día, ellos lo invitaron a entrar. Dios, este es otro fin de un día. Te invitamos a que entres. Nosotros sabemos que has sido tú el que nos ha ayudado durante el día. Y luego en la presencia de estos dos hombres, Cleófas y su amigo, tú hiciste algo igual a lo que hiciste antes de tu crucifixión. Por medio de eso, ellos supieron que tú habías resucitado de entre los muertos y estabas vivo entre el pueblo. Ellos se apresuraron a llegar a sus compañeros y dijeron, verdaderamente, el Señor ha resucitado. Y Padre, te pedimos que tú hagas algo esta noche en medio de nuestra reunión aquí, igual que tú lo hiciste antes de la crucifixión para confirmar que después de dos mil años, tú todavía estás vivo y permaneces el mismo Dios como tú eras en aquel entonces. Encomendamos esto a ti mientras ponemos nuestras oraciones y nuestra fe en tu altar dorado, Señor. E invocamos el nombre del Señor Jesús y pedimos que tú concedas nuestras peticiones. Amén. Se pueden sentar. Hoy ha sido un día fuera de lo común. Esta mañana, en el desayuno, disfrutamos unos momentos muy maravillosos de compañerismo con nuestros hermanos y hermanas. Y yo he estado en muchos desayunos, pero es la primera vez que ellos han venido y dicho, ¿quiere usted la tercera servida, la segunda servida? Siempre es el lugarcito en el rincón. Y uno se da cuenta que no ha comido lo suficiente. Pero déjenme decirles, esta mañana tuvimos un jubileo gastronómico. Ciertamente lo tuvimos. Verdaderamente nos saciamos. Y luego las hermanas seguían viniendo. Le servimos más café. Le servimos más huevo. E iban por todas las mesas. Ciertamente no hubo razón para que alguien se fuera con hambre. Disfrutamos unos momentos grandiosos. Y luego yo hice algo que yo nunca hice antes. Yo tuve la oportunidad de hablar en una sinagoga judía. Esa fue la primera ocasión que la tuve. Sencillamente unos grandes momentos. Y ciertamente tuvimos compañerismo allí con el hermano Michelson. Sabiendo, yo creo que él tiene un título de doctor y ellos lo llaman el doctor Michelson. Y yo lo he oído en la obra cristiana hebrea. Verdaderamente un alma valerosa. Ciertamente con una carga por su pueblo. Yo siempre he anhelado conocer a ese hombre fino. Pero en esta ocasión él estaba en Palestina, creo yo, con su pueblo. Y la carga está sobre su corazón. Y yo nunca he tenido el privilegio de conocerlo. Pero ellos dicen que él tiene 76 años de edad. Cuando yo estuve, alguien me preguntó el otro día. Dijo, hermano Brana, ¿qué edad tiene usted? Yo dije, oh, yo pasé los 25 años. Y ellos dijeron, ¿qué tantos años más? Yo dije, solo 27 años pasados los 25. Así que yo pensé que me estaba envejeciendo hasta que oí eso esta mañana, que él tenía 76 y todavía sigue adelante. Entonces me sentí realmente joven. Yo pensé, yo todavía tengo mucho más tiempo si el Señor tarda. Así que algunas veces encontramos a esos soldados ancianos y hacen, su asociado está sentado aquí detrás de mí. Yo no me fijé en él. Esos soldados ancianos entonces nos hacen sentir insignificantes cuando pensamos que nosotros hemos hecho algo. Yo estaba hablando, tocante el precioso anciano, hermano Basworth. ¿Cuántos conocían alguna vez a F.F. Basworth? Me imagino que muchos de ustedes, soldados ancianos, lo conocieron. Cuando él se estaba muriendo, él, yo le dije, me apresuré a encontrarlo y lo vi erguirse. Y él tenía 84 años, creo que tenía. Él acababa de venir de África, de estar en unas misiones conmigo, y sus bracitos viejos, su cabecita calva. Levantó sus brazos así y los extendió. Y yo corrí hacia él y lo abracé. Yo clamé, Padre mío, Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo. Y él dijo, ¿sabe usted, hermano Brana? Él dijo, esta es la hora más gloriosa de mi vida. Yo dije, ¿sabe usted que se está muriendo? Él dijo, bueno, yo no puedo morir. Dijo, yo he estado muerto por 60 años. Él dijo, él dijo, yo solo estoy a punto de cambiar lugares de habitación. Y como ustedes saben, todos ustedes que lo conocieron, él tenía el sentido del humor. Y él me estaba hablando allí. Y él dijo, no, hermano Brana. Él dijo, de todo mi ministerio, este es el momento más feliz para mí. Él dijo, todo por lo que yo he vivido por los pasados 60 años ha sido Cristo. Y en cualquier momento, él entrará por la puerta y yo me iré con él. Oh, hermanos. Antes que él muriera, él había estado en coma por unas cuantas horas. Y él se levantó en el cuarto, parado allí, con su mano extendida, estrechando manos con sus convertidos de hacía 50 años que habían pasado al otro lado. Oh, hermanos. Las vidas de grandes hombres nos recuerdan a todos, como lo cité yo. Que mi fin sea así. Eso es correcto. Un piadoso anciano santo. Así que, este es nuestra edad. Nosotros nos levantaremos en esta generación y nos tendremos que parar en el juicio con esta gente. El otro día, cuando cumplí mis 53 años, yo le dije a mi esposa, yo le dije, ¿sabes qué? Yo, ¿qué si en la mañana, cuando despierte, si en mi cumpleaños, si allí estuviera parado el Señor Jesús? Como yo noté, el ángel del Señor parado en el rincón, esa luz, y debajo de esa luz se parara el Señor Jesús, y él viniera a mí y dijera, ¿cuál es tu deseo? Yo diría, Señor, que yo pueda vivir más tiempo para servirte. Y él diría, te lo concedo, te volveré joven. Mira, tú tendrás 20 años de edad, o 18 años de edad. Vive el resto del tiempo otra vez sirviéndome. Pero eso no estaría bien. Si yo regresara a los 20 años de edad, entonces mi esposa, y aquí yo tengo un hijo de 27 años, así que eso no estaría bien. Así que entonces yo pensé, bueno, yo amo mucho a mi esposa, y verla de 43 años de edad, y yo de 18, eso no estaría bien. Luego yo pensé, bueno, ¿qué pediría yo? Yo pensé, bueno, mira, si yo dijera, bueno, yo, yo no pudiera pedir eso, porque además, esto es otra cosa, ¿ves? A esta gente que yo le he predicado en mi generación, yo me tendré que levantar con esta generación, ¿ves? Yo me tendré que levantar en el juicio con esta generación para declarar el ministerio que yo he predicado, ¿ves? Así que yo no pudiera regresar en otra generación y morir aquí bajo esa generación después de predicarle a esta generación. Así que yo pensé, bueno, hasta donde yo sé, estoy saludable, hasta donde yo sé al respecto, y todavía tengo buena vista, mi oído es muy bueno, y el ministerio que él me dio, yo estoy muy contento por él, yo he hecho lo mejor que podía con él, así que no hay más que una sola cosa que pudiera hacer, y es decir, Señor Jesús, estoy agradecido que yo, que yo soy lo que soy por la gracia de Dios, eso es correcto, eso me recuerda, este no es un lugar para chistes, yo no creo que se debería hacer aquí en absoluto, pero no es dicho en la luz de un chiste, sino solo para hacer una declaración. Había una hermana de color que estaba en una de las convenciones, y ella dijo, bueno, ella dijo, yo quiero dar un testimonio para la gloria de Dios, ella dijo, yo, yo no soy lo que debería ser, y dijo, yo no soy lo que quiero ser, pero también, yo no soy lo que solía ser. Así que yo pensé que eso estuvo muy bien, y yo estoy agradecido por eso, que yo no soy lo que solía ser, y yo me imagino que todos estamos agradecidos por eso, que no somos lo que solíamos ser, pues hemos pasado de muerte a vida. Y si hay gente aquí esta noche que no sabe eso, y no tiene esa seguranza, yo confío que ustedes no saldrán por las puertas hasta que esa alma esté anclada en el puerto de descanso eterno, para no navegar más los mares tempestuosos. Miren, anoche no nos dejamos salir hasta muy tarde, y ya es tarde esta noche, pero nos vamos a ir a casa temprano, y no he tratado o atentado de empezar a predicar, porque yo no predico muy largo, algunas veces como unas seis horas, o algo así. El otro día yo prediqué seis horas en el tabernáculo, así que yo sé que ustedes no quieren que empiece a predicar. Así que solo tomaré una pequeña escritura aquí, y la leeré, y te haré algunos comentarios. Y yo ni siquiera sé que... ¿Repartió Bill las tarjetas de oración? ¿Repartió Bill las tarjetas de oración? Oh, hay algunas que quedaron de anoche. Bueno, entonces quizá llamaremos una fila de oración. Yo no sé lo que él tendrá para que hagamos. A mí, a mí solo me gusta permanecer en la dulzura de su presencia, y luego entrar al cuarto, luego solo hacer lo que él me dice que haga. ¿Ven? Eso es correcto. Yo pienso que todos nosotros amamos eso. Yo pienso que los ministros deberían hacer eso. No deberíamos estar en fiestas y mezclándonos con la gente en unos negocios sociales. Yo pienso que nos deberíamos quedar en la quietud, en la presencia del Señor. Y he tratado que eso sea una práctica mía, de entrar todas a las tardes a las tres, y luego ya no hablar hasta que entro al púlpito esta noche. Miren, esta noche, para la lectura de la escritura, leamos en el libro de San, o mejor dicho, de Hebreos, perdónenme, el capítulo 6, empezando con el versículo 13. A mí me gusta leer la palabra, porque yo sé que esta palabra nunca fallará. Mi palabra es la palabra de un hombre, ella puede fallar, pero si yo leo esta palabra, entonces yo sé que eso es lo suficiente como para anclar la reunión, que saber entonces sus palabras no fallarán. Miren, escuchen muy atentamente, mientras les estoy dando unos momentos para que ustedes se encuentren en la escritura. Recuerden que nosotros nunca debemos venir a la iglesia para jugar religión. Nosotros no debemos venir solo para fingir que somos religiosos a ir a la iglesia. Debemos venir para adorar en espíritu y en verdad. Nosotros debemos estar profundamente sinceros. Nosotros debemos realmente estar en serio respecto a lo que venimos aquí. Los días se están poniendo perversos. El tiempo es perverso. Y queremos, queremos hacer que cuente todo minuto. Y especialmente cuando estamos en la casa del Señor. Yo estoy mirando aquí esta noche a una damita que está toda envuelta, vendada, sentada en una silla de ruedas. Otro hombre está sentado aquí. Yo me fijé en su esposa o alguien que en ese momento le enjugó su cara, sentado en una silla. Aquí está sentada una mujer aquí, en una silla de ruedas, con sus pies extendidos. Una anciana está sentada atrás en una silla de ruedas. Quizás hay algunos de ellos allí en la audiencia con problema del corazón. Quizás ellos han oído cientos de mensajes predicados, pero ellos están tratando de encontrar el camino a la salud esta noche. Ellos están tratando de encontrar una salida. Y quizás algunos de esos en las sillas de ruedas pudieran vivir todavía muchos años. Quizás hay algunos sentados allí en la audiencia con cáncer que van a morir en unos cuantos días que siguen si algo no sucede. O quizás algunos están sentados allí en la audiencia con problemas del corazón. Parece que ellos están bien, pero un coágulo de sangre se está acercando. Puede que ellos mueran en unas cuantas horas que siguen si no se hace algo. Y más importante que todo eso, pueda que alguien esté sentado allí en la audiencia que no conozca al Señor Jesús. Y ellos saben que si no lo conocen a Él, en el poder de su resurrección, en el perdón de sus pecados, entonces ellos perecerán cuando mueran. Y ellos lo saben. Esos que están allá en la audiencia que quizás estén en un estado de justificación que nunca han nacido otra vez del Espíritu Santo, ellos están esperando eso. Así que ven ustedes todos juntos. Yo dije, hice una declaración. Si yo tuviera dos gotas de la sangre literal de Jesús en una copa, ¿cómo las sostendría en mi corazón y lloraría? Estuviera parado allí, vigilando que yo no tropezara y las ramaría mientras caminaba con ellas a donde quiera que yo fuera destinado a ir con ellas. ¿Cómo cuidaría yo cada paso para que yo no tropezara? Poniendo mis pies exactamente donde deberían estar. Yo pensé, ¿cómo sostendría esas dos gotas de sangre? Pero como ustedes saben, ante los ojos de Dios esta noche, puesta delante de mí está una cosa más grande para Él que su propia sangre, porque es la compra de su sangre. Él derramó su sangre por ustedes. Y aquí yo los tengo a ustedes esta noche escuchando el Evangelio. Entonces, ¿cuán cuidadoso yo debo ser para decirles a ustedes exactamente la verdad? Porque Dios me hará responder por ello en el día del juicio. Más que si yo tomara la sangre, la sangre literal, y la arrojara en el suelo, sería una pena más grande y armar a la gente la compra de su sangre que lo que sería arrojar la sangre de la copa en la que yo la tenía. Miren, seamos muy sinceros mientras leemos y estudiamos y oramos ahora. En el capítulo 6, el versículo 13, leemos, Porque cuando Dios hizo las promesas a Abraham, no pudiendo, permítanme empezar eso otra vez, yo volteé dos páginas al mismo tiempo, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Que el Señor bendiga su palabra mientras hablamos como por unos 10 o 15 minutos sobre ella y veamos lo que Él nos guíe y que hagamos. Yo estaba pensando sobre confirmación y evidencia. Parece como que el hombre siempre requiere una confirmación o alguna clase de evidencia. Y cuanto más en este tiempo de edad de escépticos en la que estamos viviendo, todo debe ser confirmado. Debe haber una evidencia de ello. Y la evidencia de la confirmación nos da la seguridad de lo que estamos esperando. Cuando un hombre compra un automóvil, él debe tener un abstracto de ese automóvil. Y aunque él no tenga el automóvil en su garaje, si él tiene un abstracto es una confirmación para él de que es dueño de ese automóvil porque él tiene un abstracto o el título. Y luego, si nosotros compramos un terreno, aunque nunca hayamos visto el terreno, ni sepamos nada tocante al terreno. y sin embargo, tenemos un abstracto del título para ese terreno, así que nos pertenece, ya sea que lo hayamos visto o no. Todavía nos pertenece. El automóvil nos pertenece a nosotros, ya sea que lo hayamos visto o no. Sin embargo, tenemos el título que se nos dio y lo tenemos en nuestra posesión, en nuestro nombre, que ese título nos muestra que nosotros somos dueños de ese automóvil. Y el abstracto del título nos dice que nosotros somos dueños de la propiedad. Miren, en Hebreos se nos enseña otra vez que la fe, Hebreos 11, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Ven? Es una sustancia. Miren, no es una esperanza. La mayoría de la gente viene con esperanza. Pero la fe es la sustancia. No es algo que ustedes están esperando. Cuando la fe se ha aferrado, ustedes tienen una sustancia. No solo es un mito. Ustedes se han aferrado a algo. Ustedes lo saben. Nada los sacude de eso. Es de ustedes. Ustedes están bien seguros. Ustedes lo tienen en su mano. Ustedes lo tienen. Es su posesión. Por ejemplo, si yo me estuviera muriendo, me estuviera muriendo de hambre y una barra de pan me salvara mi vida y la compra de una barra de pan son 25 centavos y alguien me diera los 25 centavos, miren, yo puedo mientras puedo ver y saber que yo tengo esos 25 centavos lo cual es el poder de la compra de la barra de pan, yo puedo estar tan contento con los 25 centavos como pudiera estar con la barra de pan. ¿Ven? Pues yo ya tengo el poder de la compra que compra la barra de pan. Así que de esa manera es la fe. La fe es algo que ustedes tienen, ustedes saben que la tienen y cuando ustedes reciben fe de que es Dios y también de que Dios les va a dar a ustedes esto, sin embargo, su sanidad pudieran estar allí pero sin embargo algo se ha anclado dentro de ustedes que les dice que todo va a estar bien. Entonces ustedes pueden estar tan contentos como estaban. Ustedes pueden estar tan contentos sentados en las sillas de ruedas como si estuvieran allá en la calle saltando, gritando y corriendo, corriendo alrededor, alabando a Dios porque ustedes ya tienen la evidencia. Ya les pertenece a ustedes. ¿Ven? No es un mito, no es una imaginación, es una sustancia y todo lo que es una sustancia no es un mito. Es algo que ustedes de hecho se han aferrado a ello. miren, allí es en donde mucha gente falla en ser sanada. Ellos tienen una esperanza en lugar de una fe. Ustedes esperan que lo recibirán. Como que ustedes, ustedes tienen una fe imaginaria porque sienten que se han apropiado de eso, pero cuando de hecho ustedes se han aferrado a la fe es una sustancia, es algo real. entonces ustedes se aferran a eso y eso es lo que lo produce. yo quisiera que pudiera tener esa fe instantánea la que quisiera tener. Lo siento que no la tenga. De la única manera que yo anclo grande fe es cuando él me dice que haga algo o me muestre que lo haga. Si él apareciera aquí en la plataforma esta noche y me dijera ve al cementerio presidencial mañana en la mañana a las 10 llama a Jorge Washington de entre los muertos. Yo invitaría a todo el mundo a que viniera a observar que se hiciera. Sí, señor. Pues yo tengo fe en lo que se me ha dicho porque él nunca ha fallado en confirmar lo que él me ha dicho. Así que yo tengo fe en ello creyéndolo que es la verdad porque es un asunto que va creciendo durante toda mi vida desde que era un niñito todas las visiones los millares ninguna de ellas alguna vez ha fallado por lo tanto es la verdad. Eso me da fe. Yo tengo fe en lo que él dice. miren, yo con frecuencia me he preguntado si algunas veces yo no fui más allá de los límites por decir Dios dame fe para hablarle a este, hablarle a ese, hablarle al otro. Miren, nosotros comprendemos que nuestro Señor Jesús siendo Emanuel nunca hizo eso pues él claramente dijo en San Juan 5.19 de cierto de cierto os digo no puede el hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al Padre. No lo que oye decir al Padre sino lo que ve hacer al Padre. también lo hace el hijo. ¿Ven? Algo tiene que suceder que los hace tener esta evidencia, esta confirmación. Miren, si Dios dijo va a estar lloviendo en la mañana no sería difícil para mí prepararme para la lluvia porque yo sé que va a llover. Miren, si nosotros podemos cambiar eso completamente de ver una visión o de oír la voz audible de Dios pero cambiarlo completamente a la manera inicial de tener fe que es por el oír la palabra de Dios escrita. Miren, cuando Dios viene en medio de nosotros y Él mismo se prueba a nosotros dándonos el Espíritu Santo hablando en lenguas y dando la interpretación enviando dones entre nosotros de esa manera o profecía que sucede en cierto lugar y dice una cierta cosa y hace una cierta cosa y lo comprueba vez tras vez que nunca falla. eso nos debería edificar a un lugar que nos daría un agarre en esa palabra que no la soltaríamos debería ser una evidencia allí mismo mientras yo lo dice así eso lo concluye. ven temo que muchas veces nosotros nosotros no nos detenemos el tiempo suficiente como para pensar de la posición en la que estamos miren la mayoría de la gente o lo siento que dije eso mucha gente en el mundo ella considera una reunión de este tipo como una clase de fórmula mágica sin saber lo que está diciendo y nosotros damos crédito a eso que si ha habido muchas falsas representaciones de esto pero antes que ustedes puedan tener un dólar falso tiene que haber un dólar verdadero del cual hacer ese dólar falso si no hay entonces el falso es el original ven tan seguro como hay un falso tiene que haber uno verdadero del cual fue hecho así que si hay un verdadero espíritu santo una verdadera sanidad divina un verdadero poder de Dios una verdadera fe en la palabra y esa es la confirmación algo que está anclado Juan glorioso lo confirma el hombre busca eso es la naturaleza del hombre Dios hizo al hombre de esa manera de esa manera Dios hizo al hombre miren así que por lo tanto al hacer a un hombre con esa clase de chura Dios hace algo para responder al deseo de ese hombre Dios es un buen Dios como Oral Roberts frecuentemente lo ha declarado él es un buen Dios pero miren no se lleven eso a un extremo él también es un Dios justo seguro que lo es no lo hagan demasiado bueno como alguien un muchacho adolescente dijo no hace mucho tiempo Dios es tan bueno que a no le importa lo que yo haga oh si si le importa si al descreer su palabra solo solo al mal interpretarla de una tilde causó toda angustia toda enfermedad toda muerte todo bebito llorando muriendo todo cementerio debido a que una sola persona descreyó solo una parte de la palabra de Dios causó todos estos problemas entonces no piensen que permitiremos otra vez que una pizca de ellas escape y que entraremos al descreer cualquier cosa que Dios ha prometido por lo tanto pueda que yo no tenga fe como dije para caminar como caminó no tomar un paseo en la tarde e irme a casa con Dios pero yo quisiera que tuviera esa fe pero yo nunca me pararía en el camino de alguien más para estorbar ni haría burla de él que tiene esa clase de fe yo lo admiraría admiraría a un hombre que está aferrado a esa fe miren la fe Dios le dijo a Abraham aquí le dio una promesa y luego Dios le confirmó esa promesa le dio una evidencia jurando delante de él y la cosa inmutable es que Dios no puede mentir y no únicamente eso sino que cuando él le prometió entonces más allá de eso él juró Dios jurando por sí mismo uno tiene que jurar por alguien más grande que sí mismo y no había alguien más por el cual jurar que era más grande que él mismo así que él juró por sí mismo y la promesa fue para Abraham y y es una conjunción para su simiente después de él no simientes sino su simiente y Cristo es la simiente de Abraham y estando nosotros en Cristo la vida de Cristo en nosotros nos hace hijos de Abraham y somos herederos con él de acuerdo a la promesa y Abraham después que él había recibido la promesa tampoco dudó por incredulidad de la promesa sino que se fortaleció dando gloria a Dios por 25 años y casi era una cosa imposible cuando él recibió la promesa porque él tenía 75 y Sara su esposa tenía 65 ella probablemente había pasado 5 o 10 años la menopausia y él tenía 75 y él constantemente le estaba dando gloria a Dios continuamente yo espero que usted no piense que es sacrílego pero miren me puedo imaginar a Sara alzada su condición de mujer y él diciendo Sara después de los primeros 28 días ¿cómo te sientes cariño? no hay diferencia gloria a Dios vamos a tener el bebé de todas maneras ven y en los siguientes 28 días ¿sucedió algo cariño? absolutamente nada gloria a Dios será un milagro más grande ahora de lo que sería si hubiera sucedido el mes pasado ven lo vamos a tener debido a que él creía a Dios él se había aferrado a algo él podía tomar a Dios a su palabra se había aferrado él se podía aferrar a la promesa de Dios miren nos fijamos entonces que a medida que el año pasó nada sucedió dos años pasaron todavía gloria a Dios Sara tenía hechas las botitas tejidas de estambre y los pañalitos ustedes saben y todo esperando ella estaba esperando porque ella supo que ese bebé venía porque Dios lo prometió y miren se supone que somos simiente de Abraham hablando espiritualmente estando en Cristo miren nosotros nos deberíamos aferrar a toda la promesa de Dios y atesorarla como si ya fuera hecha pues cuando Dios ha hablado él nunca se puede retractar miren cuando Dios hace una decisión y la decisión que Dios hace la primera vez tiene que permanecer para siempre la misma porque él es infinito él es perfecto y sus decisiones son perfectas por lo tanto él no puede decir yo dije eso el año pasado pero este año yo sé más que ante a ello Dios es el Dios infinito él es perfecto y toda la decisión que él hace es perfecta él nunca la tiene que alterar porque es perfecto para empezar él nunca se tiene que retractar por lo tanto yo puedo hacer una promesa yo no sé yo me tengo que retractar pero Dios no hace eso y si Dios fue llamado a la escena para sanar a un hombre que estaba enfermo y en las bases que Dios sanó a ese hombre él tiene que permanecer para siempre con esa misma cosa cuando un hombre estaba perdido él hizo una sola manera una preparación para salvar a ese hombre que en las bases que lo salvó todavía permanecen hoy en día la sangre derramada para sanar a un hombre fue por la fe y esa es de la única manera que él sana hoy en día es por la fe para creer su palabra eso es exactamente correcto miren así que Dios después de confirmar yo quisiera que tuviéramos tiempo pero yo hice una promesa después de que Dios le dio a Abraham la promesa luego él se la confirmó dándole la circuncisión fue una señal y fue en su carne y miren yo le estoy hablando a una audiencia mixta pero yo ustedes me consideran como su hermano miren cuando Abraham se estaba envejeciendo y la vida dice que su cuerpo estaba ya como muerto él podía mirar hacia abajo a esa señal en su carne y saber que era la señal de Dios de que él cumpliría su palabra la circuncisión miraba esa evidencia y decía Dios hizo la promesa Sara decía pero yo tengo 90 y esto me pasaba de cualquier acto de la vida pero entonces Abraham podía voltear y mirar la evidencia que Dios dijo esta es una señal y Abraham podía dar gloria a Dios y estar más fuerte que nunca porque era una señal una confirmación de que Dios se la iba a conceder miren él también prometió que sus hijos peregrinarían y estarían en una tierra extranjera por 400 años y ellos estuvieron en esa tierra por 400 años como esclavos como perros parecía que Dios les había volteado su espalda pero fue de acuerdo a su promesa él debe cumplir su promesa si ellos querían tomar a una de esas jóvenes hebreas y violarla a esos soldados egipcios ellos lo hacían si ellos querían matar a uno de los hijos ellos sencillamente lo mataban ellos les arrojaban pan viejo enmohecido y se lo comían o morían y ellos sencillamente eran esclavos y ellos estaban cargados y derrotados y parecía extraño que Dios permitiera una cosa como esa pero algunas veces Dios hace esas cosas actúa de maneras peculiares pero hoy siempre cumple su palabra y cuando se acercó el tiempo de la promesa del desierto salió un profeta con así dice el Señor una columna de fuego remoliniando sobre él y él descendió y les dio la palabra del Señor de que él había oído el clamor de ellos y había recordado su promesa y cada uno de esos circuncidados miren él había recordado su promesa y así que él les dijo que había una tierra donde ellos podían criar a sus hijos era una tierra hermosa era una tierra buena que fluía a leche y miel y ahí no había necesidad de nada era una tierra preciosa recuerden que ninguno de ellos había estado allí ellos no sabían nada de la tierra pero ellos tenían que actuar por medio de fe en la promesa y ellos actuaron por medio de fe y ellos dejaron a Egipto bajo el liderazgo de Dios y de su profeta que les estaba diciendo de una tierra mejor así que ellos salieron de Egipto y ellos llegaron a un hogar llamado Cades Barnea creo que fue allí que Josué un gran guerrero que estaba entre ellos cruzó al otro lado para espiar la tierra él cruzó al otro lado del Jordán y cruzó a la otra tierra y regresó con la evidencia de que la tierra era buena de que la palabra de Dios era perfecta sus promesas eran verdad y él tenía la evidencia la confirmación de que la tierra estaba allí él se había aferrado a algo que la tierra era exactamente lo que Dios prometió que era dos hombres iban cargando un racimo de uvas el pueblo pudo probar de ello y ver que la tierra era buena fue una confirmación de que Dios había cumplido su promesa luego Israel cruzó el Jordán y entró a la tierra prometida y Josué dividió la tierra para ellos ellos estuvieron en paz ellos eran una nación ellos tenían sus iglesias ellos plantaron sus siembras ellos criaron a sus hijos ellos los llevaron a la iglesia y ellos vivieron felices y Dios puso el temor de ellos en todas las otras naciones y eran un pueblo poderoso pero finalmente después de unos años ellos empezaron a hacer cementerios allí porque los guerreros antiguos de la fe finalmente tuvieron que llegar al fin del camino y morir y empezaron a aparecer las lápidas inscripciones cementerios puestos en esa tierra gloriosa que yo les había prometido ellos tenían que morir a pesar de la tierra buena en la que ellos estaban de los productos buenos que estaban comiendo pero ellos tenían que morir luego un día descendió el gran capitán principal el Señor Jesús y él les empezó a hablar de otra tierra en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis en otras palabras es así ustedes han sido fieles a la causa pero tienen que morir pero hay una tierra en la que el hombre vive y no muere hay vida después de la muerte que promesa para el pueblo fue asombroso y asombró a muchos pero él llegó a su Cades Barnea el trono de juicio era Cades Barnea y él fue a Cades Barnea el Calvario donde él llevó los él llevó los pecados del mundo en el Calvario pero él también cruzó el Jordán que nosotros llamamos el Jordán de la muerte él cruzó a la otra tierra y estuvo muerto por tres días y noches él murió de tal manera que el sol dejó de brillar él murió de tal manera que la tierra tuvo una crisis nerviosa partió las rocas de las montañas él murió y al tercer día él resucitó con la evidencia de que si hay una tierra donde un hombre puede vivir y no morir él regresó de esa tierra hay vida después de la muerte miren él les dijo a sus discípulos yo les voy a dar a ustedes las sabras de esto yo les voy a dar a ustedes la confirmación de esto como se la dio a Abraham con la circuncisión pero quedaos allí en Jerusalén hasta que ustedes tengan la confirmación hasta que ustedes tengan la evidencia y ellos esperaron y en el día décimo vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba el cual llenó todo el edificio donde estaban sentados y fueron todos llenos del Espíritu Santo lenguas como de fuego se asentaron sobre ellos y fueron todos llenos y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen ¿qué era eso? era la evidencia de que nuestro Josué Jehová salvador había regresado dentro de los muertos y nos había dado una evidencia de que cuando morimos vivimos otra vez al otro lado la confirmación confirmando dándole evidencia de ello y ahora hoy en día después de dos mil años nosotros todavía podemos mirar hacia atrás y podemos ver en donde una vez estábamos en la inmundicia del pecado y el pecado es la incredulidad ese es el pecado original y el único pecado un hombre dijo no hace mucho tiempo perdónenme fue una mujer yo estaba predicando en una iglesia metodista y yo dije beber no es un pecado cometer adulterio no es un pecado mentir y robar no es un pecado y eso fue demasiado para una preciosa hermana anciana y ella se levantó y dijo le suplico que me diga que es pecado yo dije la incredulidad usted hace esas cosas porque no cree si usted creyera bueno entonces usted no la sabía son los atributos de la incredulidad y la justicia es un atributo de la fe porque usted está anclado en esa fe la confirmación la evidencia ahora miren hacia atrás en donde una vez estaban ustedes luego miren a donde ustedes han sido elevados ahora entonces ustedes murieron con Cristo fueron sepultados en su nombre resucitaron con él en la resurrección esta noche espiritualmente de acuerdo a la palabra nosotros estamos resucitados ahora con él sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús estando todo demonio conquistado debajo de los pies de él sentados en la presencia viviente del Señor Jesús oh eso les debería hacer a ustedes que se aferren a algo el ver a él con esa misma evidencia esa misma fe que una vez fue dada a los santos ahora en operación haciendo las mismas cosas hoy que siempre hizo el ver la aparición del Señor Jesús entre nosotros y el mirar hacia atrás y ver en donde en una ocasión estábamos y ver entonces en donde estamos ahora nosotros estábamos muertos en ese entonces y ahora estamos vivos y tan seguro como estamos muertos y sepultados con él hemos resucitado con él en la resurrección pues hemos resucitado de estar allá abajo amén ahora me siento religioso ¿por qué? nosotros estamos muertos y nuestras vidas están escondidas en Dios por medio de Cristo y sellados por el Espíritu Santo yo miro hacia atrás y veo en donde yo una vez estaba ese William Brown murió hace 32 años y ahora somos una nueva creación en Cristo ya resucitados con él y sentados con él ahorita en lugares celestiales con la autoridad de su palabra prometida de que todo demonio estará sujeto a nosotros y nada de ninguna manera en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán esa es su promesa aquí está una confirmación de su promesa oh confesemos nuestra debilidad y que Dios nos dé fuerza y fe en la mismísima presencia viviente de Jesucristo que está aquí esta noche el Hijo de Dios yo me paré con dos de mis amigos aquí en febrero cuando estábamos en Arizona y estábamos en las montañas estábamos allá cazando por unos días después de la reunión y vimos cuán cerca estaban dos estrellas y yo dije quizás ellas están muchos millones de años luz separadas una de la otra más lejos de lo que nosotros estamos de ellas y yo dije el pensar que el Dios quien creó el universo el Dios quien creó el sistema solar quien creó los cielos y la tierra y los creó por su palabra hablaba recuerden que una palabra es un pensamiento expresado Dios Dios lo pensó luego cuando Él lo expresó tiene que suceder pues el mundo fue constituido por la palabra de Dios y las cosas fueron hechas de lo que no se veía era la palabra de Dios Él lo pensó y Él lo vio y se tiene que cumplir es una semilla que está creciendo y creciendo maravillosamente que tiene que producir en su sazón y nosotros podemos tomar su palabra y ver que Él prometió que en los últimos días Él sacaría a este pueblo y haría la mismísima cosa que Él hizo igual que Él hizo en los días de Sodoma y nosotros le miramos y vemos estas cosas nos deberíamos aferrar a la promesa de Dios y venir a Él viendo que hemos anclado nuestras almas en este puerto de descanso inclinemos nuestros rostros Señor Jesús confirmación como te damos gracias por la presencia del divino esta noche si el pueblo únicamente pudiera comprender su autoridad en Él oh cuán grandioso sería Señor si ellos únicamente lo pudieran creer pudieran tener fe que ellos esta noche se aferren a esa fe a ellos se les ha enseñado eso ellos han sido predicados mejor dicho a ellos se les ha predicado eso y ellos lo han leído de la Biblia ellos han visto a otros que poseyeron eso oh gran Jehová Dios el poderoso que fue hecho carne y habitó entre nosotros ahora tú te has hecho carne en nuestra carne por medio del Espíritu Santo que está aquí esta noche vivificando la palabra y vivificando las promesas que tú has hablado con sed esta noche que todo creyente lo pueda ver y sea sanado y que todo incrédulo les sean abiertos sus ojos a la presencia de Jesucristo y una confirmación de tu resurrección y el Dios que Josué nuestro Josué de la otra tierra que vino a nosotros e hizo frente a su Cades Barnea por todos nosotros y nuestro Cades Barnea estaba allí en el altar una noche ahora nos consideramos muertos y nuestras vidas están escondidas en él resucitados con él en la resurrección sentados a su diestra hoy en lugares celestiales con sed de Señor que el entendimiento de la gente les sea abierto y te daremos la alabanza en el nombre de Jesús ahora con los torosos inclinados por un momento yo voy a hacer la pregunta solemne nuestro tiempo se está terminando yo quiero hacer una pregunta solemne y yo quiero que la contesten de lo profundo de su corazón yo les mando a ustedes delante de Dios que ustedes lo hagan si ustedes todavía no han aceptado esta promesa de vida eterna y ustedes no tienen la seguridad perfecta y la obra del Espíritu Santo en la vida de ustedes y a ustedes les gustaría obtenerla ustedes con sus rostros inclinados todos ustedes levanten su mano digan ore por mi hermano Branham yo quiero eso en mi vida Dios Dios lo bendiga Dios la bendiga señora Dios lo bendiga muy bien alguien más ahora mientras estamos esperando diga hermano Branham ore por mi yo yo quisiera tener esa confirmación en mi corazón que yo estoy anclado en Cristo que todos mis pecados están debajo de la sangre y que yo tengo paz que sobrepasa el entendimiento y que yo sé que estoy vivo en Cristo yo quisiera que pudiera decir eso hermano Branham orará usted por mi hay algunos que no han levantado sus manos que levantarían sus manos ahora Dios lo bendiga a usted y a usted alabándose al Señor eso es bueno muy bien solo continúen levantando sus manos yo las veo atrás muy atrás solo estoy esperando predicadores todos oren ahora Dios los bendiga Él los ve a ustedes Él ve su decisión Él los ve a ustedes solo continúen orando Él los ve a ustedes Él está observando muy allá atrás yo te veo hijo Dios te bendiga allá atrás este aquí solo continúen orando muy bien nuestro Padre celestial tú has visto sus manos que se levantaron de acuerdo a la regla científica ellos desafiaron a la ciencia allí mismo porque de acuerdo a la ciencia sus manos deben colgar hacia abajo la gravedad las mantiene allí pero hubo un espíritu en ellos que hizo una decisión ellos levantaron sus manos ellos estaban listos ellos supieron que había algo hablándoles que era inmortal el Dios del cielo y ellos supieron que no estaban bien y quisieron estar bien ellos levantaron sus manos ellos lo creyeron ahora Padre yo te pido que tú ahora lidies con ellos en el nombre de Jesucristo amén ¿cuántos en el edificio ahorita yo empecé a hacer un llamamiento al altar pero el Espíritu Santo me detuvo eso es una cosa extraña seguro que es extraña hay algo más él dijo tú todavía no has dado la presencia de mi confirmación de mi presencia ¿cuánta gente aquí no tiene una tarjeta de oración? ustedes no tienen una tarjeta de oración y ustedes creen que Jesucristo el Hijo de Dios que está aquí ahora está con nosotros levanten sus manos todos ustedes están levantadas por donde quiera gracias esperen un momento un poco después ustedes solo oren y pidan a Dios Señor yo creo que la escritura me dice mi pastor me la ha leído y ha predicado sobre ello yo he oído a otros y me dicen que tú eres un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades mira ellos dicen que tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos Señor yo vengo yo estoy enfermo yo no estuve aquí a tiempo para obtener una tarjeta de oración y yo te voy a tocar Señor y mira si el hermano Branham nos ha dicho la verdad él no me conoce ni sabe algo tocante a mí yo quiero que tú hables por medio de sus labios como hablaste por medio de los labios de Cristo aquel día y como él le dijo a la mujer tocante a su flujo de sangre y ustedes solo toquen a él y miren yo siento en mí mismo es un don y yo siento es igual que entrar en un cambio de velocidades y miren si ustedes le creen y le piden Dios se los concederá a ustedes y si él hace eso por su gracia esta noche nos podemos ir a casa y decir verdaderamente el Señor ha resucitado como esos que iban a Emaús y yo tengo una confirmación ahora que él prometió que las obras que yo hago vosotros las haréis también la mismísima clase de obras de las que hablamos anoche y él es el mismo ayer y hoy y por los siglos y las escrituras son confirmadas y sabemos con toda seguridad que estamos viviendo en el día como el de Sodoma y Gomorra pues vemos a los evangelistas en el mundo y somos enseñados que la iglesia elegida es una iglesia sacada afuera y separada del mundo o de las cosas del mundo y yo veo esa misma señal que él dio allá antes que Sodoma se quemara y es una promesa que él va a quemar el mundo muy pronto y entonces si Dios hiciera eso todos ustedes que están en Sodoma huyan tan pronto como puedan salgan fuera a la iglesia ¿cuál es? ¿qué iglesia? la de los bebés nacidos de nuevo en Cristo únicamente hay una sola iglesia y ustedes se unen a ella ustedes nacen en ella y es es un nacimiento nuevo que Dios conteste la oración ahora solo tomemos filas y permitan que él hable por filas miren todos por allí que no tienen una tarjeta de oración miren si ustedes tienen una tarjeta de oración no levanten su mano los que no tienen una tarjeta de oración en cualquier parte en esta fila que está a mi mano derecha levanten su mano digan hermano Brana yo estoy llorando si no es para ustedes mismos oren por alguien más por cualquier cosa que ustedes quieran solo tengan una petición oren muy bien Dios los bendiga ahora miren en esta dirección y digan en su corazón Señor Jesús yo creo tu palabra y la Biblia dice en Hebreos el capítulo 4 miren nosotros sabemos antes que digamos esto que Jesús era la palabra de Dios hecha carne ¿es correcto eso? la Biblia dice en Hebreos 4 que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de los filos parte hasta el tuétano del hueso y disierne los pensamientos del corazón esa es la razón que él podía mirar sobre ellos y decir tu fe te ha salvado él lo captó esa es la palabra y si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros no permitan que alguna doctrina denominacional hecha por el hombre sea mezclada en ustedes quédense puros sin adulteración de acuerdo con la palabra si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros pedid todo lo que queréis pues la palabra de Dios disierne los pensamientos del corazón solo crean ahora tengan fe vean si él confirma que lo que yo he dicho es la verdad solo sean reverentes por un momento predicando y luego yo yo iba a hacer un llamamiento al altar pero él es el que me llamó a hacer esto así que seguramente que él me ayudará sí aquí está esa señora sentada allí con un vestido puesto como anaranjado rojizo orando por su madre ella lo está firmando moviendo su cabeza de esta manera ella tiene cabello oscuro póngase de pie por un momento señora sí y en usted una tarjeta de oración no tiene una cosa muy extraña le sucedió a usted hace un momento usted sintió muy como algo muy humilde y dulce alrededor de usted yo estoy mirando directamente a esa columna de fuego justo por arriba donde esa mujer está parada ella está orando por su madre su madre no está aquí cree usted que yo me puede decir que está mal con su madre creería usted entonces con todo su corazón ella tiene problemas del corazón eso es si eso es correcto levante su mano mire cuando usted se va y encuéntrala bien amén creen ustedes miren en esta fila oren y digan señor dios ese pero el cabrecito parado allí no me conoce pero tú me conoces y yo estoy tocando tu manto permíteme señor permíteme allí justo por arriba de un hombre de color sentado allí al fin de la fila él está para ser operado usted señor ¿tiene una tarjeta de oración? no tiene no tiene usted no necesita una un problema de la vejiga ¿cree usted que yo pueda sanar ese problema de la vejiga? ¿me cree usted? hay un buen espíritu allí ¿cree usted que yo soy profeta de Dios o su siervo? perdónenme eso tropieza a la gente ¿lo cree usted? con todo su corazón gracias señor esa es la manera para creer en aquellos que Dios envía si ustedes quieren prosperar ustedes saben lo que él dijo que se hiciera señor Benton ese es su apellido usted no es de aquí usted es de una ciudad llamada Campton si usted cree con todo su corazón se terminó Dios lo bendiga ¿lo creen ustedes? al fin de la fila está una señora ella está orando por un amado y el amado tiene una embolia él es un hombre anciano la señora señora Dawson crea ¿tiene usted una tarjeta de oración señora? no tiene yo no la conozco usted es una desconocida para mí pero usted está orando por un amado y ese amado tiene una embolia es su abuelo y él no vive aquí él vive en un lugar llamado Bakersfield y él es un ministro del evangelio eso es así dice el Señor ¿creen ustedes? tengan fe ahora esta señora sentada aquí orando que tiene problemas del corazón sentada allí mirándome ¿cree usted que yo la sanará señora? la mujer canosa meñando su cabeza que está sentada directamente aquí muy bien usted sí ¿cree usted que yo la sanará? ¿tiene usted una tarjeta de oración? no tiene usted no la necesita el problema en su corazón la ha dejado usted ahora ahora mire usted siga adelante mire si usted pierde la fe usted se siente bien ahorita la fe que la puede hacer que se sienta bien ahorita mismo la puede guardar a usted de esa manera mientras usted guarda esa fe y no lo dude amén yo ven está allá sobre esa señora en ese justo detrás de la señora en la silla de ruedas es una mujer allá atrás sí es una la señora esa señora sentada allí orando por su su madre que está sentada al lado de ella allí y usted está orando por ella ¿cree usted que yo me puede decir lo que está mal con ella hará usted tiene usted una tarjeta de oración no tiene muy bien si usted cree que esa enfermedad de Bright la dejará ella la dejará ponga su mano sobre ella y crea con todo su corazón y ella sanará no dude usted oh él es la rosa de Sarón el lirio de los valles una confirmación de que él está vivo por los siglos de los siglos ¿lo creen ustedes? ¿les gustaría venir en este momento como una invitación? todos toda alma oprimida por el pecado ¿vendrán ustedes y se pararán aquí? si él me permite saber los problemas de la gente y todo tocante estas cosas él me dice ahora que hay gente aquí que debería venir y rendir la vida de ellos a él ¿vendrán ustedes? levántense de sus asientos ustedes que levantaron su mano vengan y párense aquí ustedes los que nunca han nacido de nuevo que no saben nada tocante a Dios y estas cosas vendrán ustedes ahora en su presencia si ustedes creen que este es el Espíritu Santo vengan ahora mientras nos ponemos de pie cantamos un himno el que usted haya usted haya escogido cualquiera y mientras nos ponemos de pie cantamos este canto yo quiero que vengan ahora antes que sigamos con el servicio de oración veamos veamos terminemos esto porque algo dijo en ese momento haz tu llamamiento al altar ahorita tú predicaste en confirmación y aquí estás tú yo he confirmado que yo estoy aquí amén si ustedes no pueden ver eso amigos ustedes están ustedes están ciegos algo anda mal ustedes están sin esperanza cuando Dios está haciendo una cosa como esa ¿cuántos creen que Él está aquí? ¿cuántos creen que es Él? yo estoy bien seguro con todo mi corazón con mi Biblia Jesucristo el Hijo de Dios el gran yo soy no el yo era sino el yo soy está aquí ejecutando en la carne de su pueblo la misma cosa que Él ejecutó cuando Él estuvo en carne humana en esta tierra aleluya yo lo creo con todo mi corazón ¿creen ustedes la misma cosa? mientras todos nos ponemos de pie vengan todos por aquí me gustaría estrechar su mano párense aquí para tocarlos y si ustedes quieren encontrar a Cristo y pidan perdón por sus pecados rindo a Él yo me rindo a Él todo a Cristo yo me entrego quiero serle fiel eso es correcto levántense y vengan por aquí rindo a Él yo me rindo a Él todo a Cristo yo me entrego quiero serle fiel esperen un momento una reprensión del Espíritu Santo cuando unas doscientas manos o más fueron levantadas fueron levantadas hace unos momentos y cuando hice el llamamiento al altar con unos trescientos salieron por la puerta yéndose en la otra dirección y un muchachito dos de ellos han venido y se han hincado aquí al lado hablando tocante a una sodomi gonorra hablando tocante a un día de juicio que está a la mano cuando Dios en su misericordia muestra todo lo que Él puede mostrar y la gente está tan emburecida al Evangelio que se sale justo en la paz del Espíritu Santo dicen esa no era gente sí era gente que debería haber venido sí yo sé lo que esto es yo sé lo que eso era sí Señor el Espíritu Santo fue tremendamente agraviado y pueda que ustedes lo hayan hecho por última vez yo espero que no pero pueda ser que ustedes lo hayan hecho por última vez esto es del Señor y sólo recuerden yo no soy un serlatán yo no soy un fanático yo sé exactamente en dónde estoy y de lo que estoy hablando sí con razón no podemos tener los avivamientos con razón Los Ángeles y el resto del mundo va rumbo al infierno con razón ustedes se están madurando para una bomba atómica ustedes niñitos anigen junto a la cruz y quédense allí la hora está a la mano yo fui a Bombay India no hace mucho tiempo yo cogí un periódico decía la señal del terremoto ha terminado dos o tres días antes que el terremoto viniera todos los pajaritos volaron desunidos en las paredes de piedra todas las ovejas y el ganado que estaban a los lados de las paredes todos se fueron al campo y se quedaron sosteniéndose unos contra otros como apoyándose de esta manera unos contra otros haciéndose sombra unos a otros ¿por qué? era un instinto algo les dijo a ellos que venía un terremoto el terremoto derrumbó esas paredes si se hubieran quedado allí hubieran perecido pero miren después que el terremoto terminó ellos regresaron a las paredes otra vez que quedaron de pie mire permíteme decirle amigo ese Dios de Moisés que los pudo meter dentro del arca los pudo alejar de esas paredes y si Dios por medio del instinto en un pájaro lo pudo llamar fuera de peligro ¿cuánto más debería llamar a los seres humanos que están inspirados por el Espíritu Santo? ¿qué cosa tan perversa? ¿qué generación tan adúltera? ¿qué lugar tan perverso en el que estamos viviendo? ¿qué nación tan limpia y pecaminosa tenemos? rechazadores de Dios aborrecedores de Dios buscadores de señales miembros que se unen a un movimiento por unirse imitadores comparaciones carnales guiados por un montón de nada llegando al fin del camino yo hablo eso en el nombre del Señor una vez más yo llamaré depende de ustedes el contestar muy bien yo me rindo a Él venga pecador en la presencia de Dios rindo a Él todo a Cristo yo me entrego quiero ser de fiel yo me rindo yo me rindo a Él yo canto todo a Cristo yo me entrego quiero serle fiel recuerden que algún día yo me pararé en la presencia de ustedes en la faz de Dios cuando esta generación se levante yo les ofrezco esta noche liberación de sus pecados por medio de Jesucristo yo les ofrezco paz que sobrepasa el entendimiento yo les ofrezco el bautismo del Espíritu Santo si ustedes siguen las instrucciones de la Biblia de Dios ¿no vendrán ustedes a recibirlo? no mientras los ministros van por favor alrededor de estas personas yo me rindo yo me rindo yo me rindo a Él todo a Cristo yo me entrego quiero serle fiel yo me rindo yo me rindo yo me rindo a Él yo me rindo yo me rindo a Él todo a Cristo yo me entrego quiero serle fiel levantemos nuestras manos ahora y alabemos a Dios todos nosotros rindan su vida Señor Jesús recibe nuestra ofrenda Señor esta gente que está en el altar recibe en el nombre de Jesucristo eu me rindo do